Venga, seguí, lanzamiento, lanzamiento, venga, Juange, vamos. Ahí, venga, lanzamiento, lanzamiento. Oye, es que estoy jugando a Persigo la pelota. Persigo la pelota. Vale, rebote, rebote, rebote. A mí no me graba, profe, mira que es un bajo, eh. Abajo es para la temor, y rebote. Venga, es un tucuazo. ¡Quiz, cabrón! No sé, que España no te gusta, traidor. ¡Ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Quiz, acabo! ¡Vale, paramos! ¡Vale, paramos! ¡Vale, paramos! ¡Vale, paramos! ¡Vale, paramos!